Si tienes que hablarle al socio de Peñarol y decirle por qué deberías ser vos el presidente, ¿qué le dirías? Bueno, yo considero que para ser presidente de Peñarol hay que tener, como muy bien lo han dicho varias personas, una trayectoria probada, tener probado en tu aspecto particular de que has manejado y has manejado exitosamente algo. Pero después decirle claramente que hay una experiencia de tres años, es una experiencia muy intensa como secretario del club, en el cual demostramos nuevamente que los jugadores no se tienen que vender por dos millones cuando se pueden vender por seis u ocho. Estamos sumamente capacitados para poder generar un Peñarol de futuro y de éxito en la parte deportiva, que es lo fundamental y lo que nos interesa a todos. Si están cansados de repetir fórmulas que ya no funcionan, si tienen el mismo diagnóstico que nosotros, que el club está mal, que los mismos actores que lo llevaron a estas circunstancias no son los que lo pueden cambiar, y que si definitivamente quieren un club mucho más transparente, con reglas claras, objetivos concretos, un poco más unificado en lo que tiene que ver con las relaciones, para eso Generación 129, que es una generación nueva que nace, necesita el apoyo de los socios, y si ellos creen que nuestro programa y nuestras ideas son afines a las de ellos, ojalá que nos acompañen. Confíen en nosotros que vamos a trabajar muy muy duro y muy seriamente, para nosotros es muy importante sacar a Peñarol adelante, es nuestra pasión, es un cargo que vamos a ejercer en forma honoraria durante tres años, con mucho trabajo, y bueno, el proyecto de Pablo Bengochea en la parte deportiva nos ilusiona muchísimo, poder tener tres años, un mismo director deportivo, y a partir de ahí una línea de conducción, que incluya formativas, que incluya todas las divisiones, de forma de que Peñarol vuelva a tener su identidad. Me parece que está bueno votar a una persona que tiene unas cuantas horas de vuelo, que tiene algo que ya ha probado, que ya nos conocen, cómo actuamos, nuestros aciertos, nuestros errores, y que esta vez voy claramente a ponerle toda mi energía que nos llevó a hacer cosas impensadas como un estadio, lo voy a poner junto con Diego Aguirre y todo un equipo de gente, a tratar de conseguir grandes alegrías para el club. Nosotros preparamos equipos de trabajo para llegar, conocimos el club de punta a punta, como se debe conocer antes de gobernarlo, y hoy estamos a la altura de eso. Y además, si nuestro competidor es el mismo que dejó estos 20 años, como ha dejado el club, sin logros a nivel uruguayo, sin logros a nivel internacional, con una caja absolutamente devaluada, con deudas gigantescas, es el club que hay que empezar a cambiar. Creemos estar a la altura, creemos habernos preparado, y sobre todo no queremos que vuelva lo que ha pasado estos 20 años.